Hay un gallego en la luna, hay un gallego en la luna, que ha venido del cerró. Hay un gallego en la luna, hay un gallego en la luna, hay un gallego en la luna, que ha venido del cerró. Pa' calentar las rocianas, sí, pa' que botaran a fracas, sí, y al cabo de una semana el planeta conquistó. Las rocianas tocaba pandeiro, eiro, 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 eiro. Las rocianas tocaba la gaita, 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 gaita. El gallego tocaba el floreiro, eiro, 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 eiro. Las rocianas limpiaba la baba, 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 bandirada, 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 sideral. Toca, 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 gaita, toca, gaita, ya verás. Hay un gallego en la luna, 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 que ha venido del cerró. Pa' calentar las rocianas, sí, pa' que botaran a fracas, sí, y al cabo de una semana el planeta conquistó. Las rocianas tocaba pandeiro, eiro, 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 eiro. Las rocianas tocaba la gaita, 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 gaita. El gallego tocaba el floreiro, eiro, 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 eiro. Las rocianas limpiaba la baba, 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 baba. Bandirada, 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 sideral. Toca, 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 gaita, toca, gaita, ya verás. ¡Sí, me sigue, madre de mí, hija! ¡Ay, un gallego en la luna, luna! Hay un gallego en la luna, luna Hay un gallego en la luna Que ha venido desperdó Pa' calentar la mañana, sí Pa' que botaran la plaga, sí Y al cabo de una semana El planeta conquistó Hay un gallego en la luna